Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un vídeo súper interesante. Como ya sabréis, la semana pasada traje un vídeo que os encantó, la verdad. No me esperaba tanto apodo por vuestra parte y estoy muy contento de que apodéis los vídeos así que os gustan, que dejéis un montón de likes, la meta eran 800 likes y aún así los superasteis por mucho. El vídeo ha contado con muchas visitas y os doy gracias también a vosotros que dejéis un buen like, dejéis en comentarios lo que os pareció el vídeo y al fin y al cabo apodáis el contenido y se ve que os gustó, así que bueno, tal y como os dije aquí traigo otro vídeo parecido, si antes hacíamos 10 datos o 10 cosas que no tienen sentido de Les Blue, en esta ocasión, como ya vimos en ese vídeo, teníamos disponible este blog que pone 10 cosas que no tienen sentido sobre Nico Robin. Así que nakamas de eso va a tratar el vídeo de hoy, vamos a hacer el 10 cosas que no tienen sentido de Nico Robin, ya sabéis que voy a reaccionar esta página web a KULTUR, KULTUR, como siempre digo esto es sin ánimo de ofender, o sea no sé quién ha escrito esto, luego vamos a comentar el origen de este contenido porque es un poco raro y vosotros me lo habéis explicado un poquito en comentarios, y vamos antes de nada que sepáis que voy a reaccionar a este contenido, pero que es un poco sin sentido ya de por sí la página web, bueno no la página web, quiero decir sino estos vlogs de One Piece, bueno ahora lo explico. Pero nakamas antes de comenzar quiero mandar un saludo a Sebastián Felipe Mariño Giraldo, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, y ya sabes si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero, comentarás y te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí nakamas, pero espera si en el anterior vídeo la meta fue 800 likes, yo creo que estaría bastante bien, que en este vídeo lleguemos a 1200 likes, porque sé que entre todos podemos. Y ahora sí que sí nakamas, teniendo fijada la meta de 1200 likes, que estoy seguro de que con vuestro apoyo lo vamos a conseguir, comencemos. Bueno nakamas antes de nada el origen de estos vlogs a los que estoy reaccionando, podría llegar a reaccionar más si os gustan estos vídeos, es que estos son como vlogs o artículos que no escribe la persona que lo ha puesto en español, sino creo que son vlogs en inglés, por lo que me habéis dicho también y por lo que se entiende, que luego alguien los traduce realmente y ya está. O sea, realmente lo traducen y ya está. Y suele que ver la primera frase en nakamas. El gran mundo azul de One Piece está lleno de personajes eclécticos de todo tipo. El gran mundo azul de One Piece, o sea, el gran mundo azul de One Piece. O sea, ¿a qué se refiere con esto? A que todo el mundo de One Piece la grabamos de Yasmar, que no nakamas. Que ya sabemos que no, luego lo vamos a ir leyendo, y vais a ver que la traducción es un poco rara, y el origen de estos vlogs podría estar en eso, en traducir directamente artículos en inglés, a español, así, boom, Google Translate, ala, y parante. Y vamos, lo notamos en todos estos vídeos. Pero bueno, nakamas, nos dejamos de paja, así que esto también, nos lo saltamos, ya ves tú, o a ver si hay alguna cosita graciosa. Robin es la superespía letal que cualquier organización pirata desearía tener en sus manos. Bueno, esa frase es un poco rara. Vamos a ver, ¿cosas que no tienen sentido nakamas? Hostia, hostia, hostia. Diez cosas que no tienen sentido sobre Rono a Zoro. Locura, ¿eh, nakamas? Este sé que ya racionamos, pero este de Zoro, qué locura. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Fruta del diablo, nakamas. ¿Por qué no tiene sentido la fruta del diablo de Nico Robin? Una de las cosas más obvias que se pueden llamar extrañas de Nico Robin es su flor flor del diablo. Ahí está, nakamas, la han traducido porque sí, o sea, han traducido a la Hana Hana no Mi como flor flor del diablo. O sea, flor flor no mi. Hana Hana no Mi, flor flor del diablo. O sea, increíble. O sea, Hana sí que quiere decir florecer o flor. Sería el nombre original de la fruta del diablo de Nico Robin, pero mira, la han traducido directamente. Con ella es capaz de brotar cualquiera de sus miembros en cualquier superficie que vea. Ya sea una pared, el suelo o incluso la espalda de alguien. Mientras que la idea es ser capaz de brotar cantidades aparentemente ilimitadas de miembros de cualquier lugar puede ser útil, uno tiene que preguntarse cómo funcionan cada una de esas cosas. ¿La sangre y los nervios están atravesándolos? ¿Es Nico Robin capaz de sentir las sensaciones de las superficies en las que brota? ¿Los nutrientes de su cuerpo se extienden a esas extremidades extras o los fluidos vitales dentro de ella también están clonados? Aparentemente es capaz de clonar incluso su propia ropa. Así que, ¿por qué no? A ver, Nakamas, es que... no sé. Esto me parece un poco sinsentido, sí. Creo que esto es una Komonomi que tiene muchas preguntas. Una Komonomi que estoy harto de que no se la utilice en One Piece, Nakamas. Estoy muy harto de que no se utilice a Nico Robin, ni se aproveche a Nico Robin ni su fruta. Y es verdad, y es una fruta muy interesante, pero que la Hana Hana no Mi sea misteriosa. Y si pueden hacer muchas preguntas interesantes sobre esta fruta de cosas que no conocemos, no quiere decir que ya no tenga sentido. Más que nada, por una cosa que va a destrozar toda la página web, es una serie ciencia ficción, y si el creador quiere que esta fruta tenga estos poderes, pues ya está. Es como decir que no tiene sentido que Lo haga esas cosas en la room, porque claro, o sea, ¿cómo es una fruta del diablo? ¿Por qué va a poder mover las cosas de sitio, hacerle el samples, no sé qué? ¿Por qué va a poder? Pues porque esa fruta te da sus poderes y ya está. Y la fruta de Nico Robin, pues sí, puede despertar preguntas, como estas preguntas interesantes, ¿de qué pasan los nutrientes? ¿Se clonan? ¿No? No sé qué. Pero, de ahí a que no tenga sentido, creo que no, Nakamas. Es una kumonomi interesante, se podrían hacer muchas preguntas, pero como en One Piece no se está aprovechando muy bien esta kumonomi, y necesitamos ver más y responder esas preguntas, pues hay cosas que no sabemos, Nakamas. Punto número 9, Nakamas. Capacidad de vuelo. Aunque su fruta del diablo por sí sola puede ser bastante confusa, algunos de sus usos parecen totalmente impracticables, si no deliberadamente imposibles en el contexto. Uno de esos usos le permite volar, al hacer brotar el brazo en capas de su espalda, al hacer brotar el brazo en capas de su espalda. Nico Robin es capaz de planear, aunque sea por un corto periodo de tiempo, aunque esa duración se ha extendido después del salto temporal. De hecho, creo que esto solo lo utiliza después del timeskip. O no, 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 calla, calla, lo utilizaba antes del timeskip, sí, 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 en Ennis Luby, si no me equivoco. Aunque es una característica interesante, así no es como funcionan las alas o los planeadores. Las aves son capaces de volar porque los huesos de sus alas son muy delgados. Por lo que saben los aficionados, Nico Robin no tiene huesos finos o huecos, lo que significa que cuando le brotan las alas, solo le brotan kilos y kilos de carne. No es aerodinámica en absoluto. Pues bueno, si en la cama hemos encontrado una cosa que podría tener menos sentido. Si lo basamos en la fisiología de los pájaros y todo eso, o los insectos y tal, pues no tenía mucho sentido que una persona con todos esos kilos de carne, como dice el artículo, pudiese volar así porque sí, por tener 50 manos. Aún así, en teoría eran manos o brazos, y aquí vemos como Nico Robin ha clonado partes de su cuerpo, pero que se ven diferentes, quiero decir, sí que se ven como plumas y tal, no sabemos si sería piel muy fina que le ayuda a volar, pero vamos, que en principio este artículo tiene razón en este sentido, y es un poco raro que pueda volar con su fruta, pero bueno, también entramos en el punto 10 de antes, o sea, realmente todo es posible con una economía, así que bueno, pero me ha gustado este punto. Punto número 8. Hablando español. ¿Cómo? Ya bien entrado a la serie, los fans se sorprendieron al saber que Ichiro Oda pretendía que Nico Robin pareciera rusa, o ruso. Esta confusión entre los fans puede verse a su elección original de vestuario, a su piel oscura dentro del anime, y, lo más oblicuamente engañoso de todo, a su tendencia a nombrar sus movimientos en español. Anda, esto es verdad. El español es ciertamente un idioma muy difundido, pero no es exactamente característico de Rusia. Cualquiera puede adivinar cómo Oda estableció una conexión entre el superespía ruso y el idioma español. A ver, Nakamas, aquí creo que sí que hay explicación, y es que cuando se dice que Robin tenía que aparecer rusa, tampoco es eso. Quiero decir, Oda dijo hace muchísimo tiempo en un SBS que le asignaba un país de referencia a de qué país serían los Acomunomi si estuvieran en la vida real. Quiero decir, en One Piece, os va a sorprender esto, pero no existe Rusia. Y como no existe Rusia, no es que Robin sea rusa, y por ello no puedo decir los ataques en español. Que digan los ataques en español, pues me parece muy curioso. Yo con mis amigos suelo decir una frase, ¡GIGANTESCOMAANO! Ahora me ha salido bastante peor porque no puedo gritar, pero que sepáis que me sale muy bien, así que dejad un buen like. Y en definitiva que vamos, que Rusia no existe en el mundo de One Piece, entonces Robin no es que esté inspirada en un personaje ruso, ni que ella sea rusa, sino que si el personaje de One Piece estuviera en la vida real, su origen sería Rusia, y el de Luffy Brasil y todo eso. Punto número 7. Plan para traicionar a Cocodrilo, o Crocodile. El arco de Alabasta estaba lleno de giros y vueltas, pero uno de los más sorprendentes tuvo que ser la traición de Nico Robin a Crocodile. A pesar de ser su claro segundo al mando durante la mayor parte del arco, Robin aparentemente solo lo había estado usando para hacer caso a los poneglifos de Alabasta. ¡Poneglifos, Nakama! ¡Poneglifos! ¡Wow! Los poneglifos, ¿vale? O sea, bueno, no hace falta ni decirlo, pero poneglifos o poneglifos. No queriendo que su información cayera en las manos equivocadas, Robin nunca tuvo la intención de compartir su conocimiento con él. Mientras que el gesto es inteligente y noble en una variedad de formas, el final de Robin dejó mucho que desear. Cuando Crocodile se dio cuenta de que nunca le iba a decir lo que había en los poneglifs, Robin reveló el as más débil que se puede tener en la manga. Un solo bill de agua. ¿Cómo? Un solo bill de agua. Un solo bill de agua. ¿Cómo? Luffy apenas fue capaz de enfrentarse a Crocodile con un barril de agua. Ah, bill. ¿Barril? ¿Esperaba a Robin realmente someter a un señor de la guerra? Si chupo que hay. ¿Con un bill fino? Esto no entiendo, Nakamas. A ver, directamente de este artículo no he entendido nada. Bueno, este artículo no, quería decir de este punto, pero vamos, también. Realmente de este punto no he entendido nada, Nakamas. O sea, el plan para traicionar a Crocodile y que está mal pensado porque Robin confiase en Luffy, en salvarle la vida y todo eso para que derrotase a Crocodile. Pues bueno, o sea, si el tema es ese, que no lo sé, la verdad, porque no me he entrado leyendo de nada, la verdad. Si el punto es ese, creo que muchos personajes en la historia de One Piece han acabado confiando en Luffy porque sí, y Luffy ha acabado demostrando que podía con todo. Contra todas las expectativas, así que bueno, sin más. Punto número 6, Nakamas. Escenas de falta de lucha. Escenas de falta de lucha. Cuando Nico Rubin se unió al equipo, los fans de todo el mundo se entusiasmaron al ver las escenas de lucha femenina. Nami es un claro ejemplo para los sombreros de paja, pero naturalmente no se opta para el combate constante. Nico Rubin, por otro lado, es una asesina entrenada que no solo mostró su temple durante el arco de Alabasta, sino que incluso consiguió una escena de lucha decente en el arco justo después. Lamentablemente, sin embargo, no ha tenido una pelea sustantiva desde entonces. One Piece se apoderó de un personaje femenino hecho para luchar y matar, y apenas lo ha utilizado en escenas de acción clave, a pesar de que Nico Rubin tiene una de las habilidades más dominantes para el combate. Aquí no tengo nada que decir, Nakamas. O sea, está claro que es un sinsentido, como dice el artículo, y sí, de verdad, no tiene sentido porque, bueno, sí tiene sentido porque Oda sabrá lo que hace con cada personaje y con las peleas que tiene y todo eso. Él sabrá lo que hace. Pero sí que estoy de acuerdo en que Nico Rubin está desaprovechada, infravalorada, su acomodamiento es buenísima, vamos, todo lo que dice al principio del vídeo en Nakamas es verdad, y ojalá ver más de Nico Rubin. Punto número 5, misión. Después de la trágica matanza de su pueblo y la catastrófica destrucción de toda su isla, Nico Rubin emprendió una misión para finalizar la investigación por la que sus compañeros arqueólogos y su madre arriesgaron sus vidas. En términos de encontrar los poneglifos, otra vez, y leerlos, Rubin ha hecho un trabajo maravilloso. Sin embargo, como arqueóloga, uno pensaría que Rubin tomaría notas o fotografías. Siempre que encuentra un poneglif, Rubin lo lee y no se toma el tiempo de registrar los hallazgos. Dado que lo más valioso de O'Hara era su biblioteca, uno pensaría que Nico Rubin intentaría reconstruirla. No se puede esperar tener un siglo de secretos y conocimientos solo en la cabeza. Vale, aquí estoy de acuerdo, pero vamos, Nico Rubin nunca ha dicho que quiera reconstruir O'Hara, ni crear una isla con un trébol gigante o un árbol, lo que sea, y juntar ahí toda la información. También te digo, en teoría Nico Rubin va a ser una persona muy conocida en One Piece, una persona a la que se le puede atacar en cualquier momento, y una persona amenazada. Entonces pienso que a lo mejor ella sí que podría registrar las cosas que lee en los poneglif en un cuaderno, pero que si lo hace, ella es consciente de que podrían intentar atacar a los muriwaras para conseguir ese cuaderno, además de que ya podrían perseguir a los muriwaras solamente porque ella está en la tripulación, y es una cosa que lleva desde que se unió a la tripulación. Entonces, bueno, que no tome notas y todo eso. Pues bueno, Nakamas, esto podría hacerse simplemente fuera de cámaras, o sea, sin que se vea Nico Rubin. Luego de repente en un episodio te dice que han tomado notas de todo, y tú pues te lo crees, o sea, Rubin lee un poneglip y luego llega al barco y escribe lo que quiere y ya está. O sea que no lo sabemos. Así que para mí sí que tiene sentido. Desarrollo. Ya sé por dónde va esto, seguro. Después del salto de tiempo de la serie, el time skip, Eiichiro Oda desarrolló una marca bastante divisiva entre sus personajes femeninos. Se empezó a hacer menos hincapié en los rasgos distintivos, con muchos diseños pegados a una figura de reloj de arena que enfatizaba las curvas. Rubin es una de esas víctimas de cambio de estilo, aunque tiene sentido que muchas de las chicas más jóvenes de esta serie aún tengan cuerpos en desarrollo. Rubin estaba bien entrada en los 20 años cuando debutó. No debería haber tenido tanto desarrollo del personaje después del salto de tiempo como lo hizo. Aquí estoy totalmente de acuerdo, Nakamas, esto no tiene mucho sentido. Tengo un vídeo hablando sobre el fanservice y todo eso, Nakamas, donde lo critico bastante. Os lo voy a dejar por aquí arriba porque es muy interesante. Pero este punto tiene totalmente la razón. O sea, que Nami creciese, se desarrollase entre comillas, y su figura cambiase, pues todos de acuerdo. Pero Niko Robbins ya era más mayor, no tenía por qué cambiar su cuerpo así, su fisionomía. Y bueno, podríamos haber Nakamas que cambiasen estos dos personajes y algunos más simplemente pues para verse más atractivos para el público. Cosa que claro que sí, doy la razón al artículo, no tiene ningún sentido. Punto número 3. Estar vivo. Joder, directamente. Aunque es un milagro ver a Niko Robbins viva y bien hoy, es desconcertante que haya podido eludir la muerte desde la infancia. Niko Robbins ha sido el blanco desde que era una niña, pero gracias a su ingenio y a las traiciones, ha podido seguir con vida. Aunque es interesante en concepto, en retrospectiva no debería haber sido tan difícil capturar o matar a una niña de 8 años. La serie definitivamente habría sido muy diferente si alguien se las arreglaba para atrapar a Robbins en ese momento. Sin embargo, eso no impide que la historia eludiera el hecho de que diferentes piratas, organizaciones criminales y personas en general con armas no tuvieron éxito en someter a una joven. Traicionar a la gente y las habilidades de la fruta del diablo solo pueden llegar tan lejos para un niño. Pues a ver, ¿qué os voy a decir Nakamas? Pues mucho sentido no tiene que un niño de 8 años con 80 millones de recompensa aproximadamente sobreviva y todo eso. Mucho sentido no tiene, pero es una cosa de estas fantásticas de One Piece. Pues bueno, es una niña especial, es una niña demonio, se la conocía así. Y pues yo que sé, realmente tiene algo de sentido que al juntarse con piratas, organizaciones criminales y todo eso, la marina de alguna forma no haya podido atraparla. Porque la tendrían escondida, la utilizarían para, yo que sé, sus beneficios y tal. Y por otra parte, pues también podría ser más buscada y encontrada si se junta con piratas y todo eso, pero bueno. Es la historia de Nico Robin, en teoría fue así, y como no lo hemos visto, pues no sabemos el sentido que tiene. Punto número 2. Ser buscado a la edad de 8 años. Dicho esto, ¿cómo es que alguien se tomó en serio el cartel de Se busca de Nico Robin? Después del incidente de O'Hara, Nico Robin se convirtió en uno de los criminales más jóvenes en tener una recompensa de su magnitud. Sin embargo, de alguna manera nadie lo cuestionó. La gente tomó de buena fe que un niño era de alguna manera lo suficientemente peligroso para acumular tal recompensa. Nadie miró la foto de una niña de 8 años y pensó, Oye, tal vez el gobierno mundial se esté equivocando con esta. Tal vez no deberíamos estar cazando niñas. A ver, no creo que haya muchos niños con recompensa en el mundo de One Piece. Seguramente Nico Robin sea de las únicas o la única. Y sí, tiene razón en plan de, Mira, qué raro sería por qué poner un cartel de una niña para matarla. O sea, que hace el gobierno mundial o que hace la marina para que se ponga a precio la cabeza de un niño. Y sí, suena bastante descabellado, pero también hay que pensar que el gobierno mundial había acabado con todo O'Hara. Es decir, había matado a miles de personas ahí dentro, en esa isla, con todos los conocimientos que tenían. Y si todas esas personas ya habían muerto y habían destrozado la isla y todo eso con la Buster Cal, tenían que hacer todo lo posible por eliminar también a Nico Robin, porque si no, las muertes de todos los demás no habrían tenido sentido. Y al final toda la información que Nico Robin tenía y todo lo que conocía a O'Hara se podía transmitir. Así que imagino que la marina fue con todo y lo que hice fue poner carteles de Se Busca porque si la gente civil ve carteles de Se Busca dice, ah, pues ya la he visto por aquí. La vi en Alabasta. Entonces la marina, avisada de esto, iría Alabasta y todo eso, vamos. Vamos, que sí, que es raro poner un cartel de Se Busca a un niño, pero que le resultó muy útil para capturarla porque tenían que capturarla sí o sí. Aunque no lo hicieron. Punto número uno, la cama es convertirse en arqueólogo a los 8 años. Mientras que convertirse en un criminal de renombre mundial a los 8 años es desconcertante, es aún más confuso ver que uno se convierte en un arqueólogo completamente educado. Nico Robin fue literalmente capaz de recibir una certificación para convertirse en arqueólogo, un título que normalmente lleva años y mucha investigación dura para conseguir en el mundo real, a los 8 años de edad. ¿Por qué los eruditos de O'Hara la tomaron en serio? ¿Por qué le darían a un niño pequeño un título muy adulto? ¿Qué querían que hiciera con esta certificación? Una cosa es ser un prodigio o simplemente ser muy inteligente a una edad temprana y otra es tener una compresión profesional de la arqueología y la historia. Bueno, ahora que vamos a ver que es una serie, ¿vale? Es una serie de piratas que buscan una cosa llamada One Piece simplemente pues, ¿no tiene sentido? Pues claro que no tiene sentido pero vamos, que es una serie, o sea, pues Nico Robin es arqueóloga pues porque todos en O'Hara eran inteligentes, se cavan un poco a eso, a investigar, su madre directamente también era arqueóloga, Robin tenía muchos amigos en esa organización, en O'Hara, entonces bueno, ¿que no tiene sentido que un niño de 8 años sea certificado como arqueólogo profesional con su máster y todo eso y su currículum? Pues no. Pero vamos, fíjate en la persona que está repartiendo estos títulos de arqueólogo. O sea, mírale la cara, se entiende todo. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, espero que os haya encantado tanto como el de 10 cosas sin sentido de Les Blue, espero que os haya encantado de verdad, que dejéis todos un buen like y lo demostréis en comentarios. Ya habéis visto arriba lo que había, un 10 cosas que no tiene sentido de Ronoa Zoro. Si os ha gustado este, de verdad, lo demostréis siempre dejando un buen like. Y Nakama, lo digo en serio, si ves el vídeo pero no dejas tu comentario o no dejas el like diciendo que te ha gustado, yo no puedo saberlo. El vídeo puede tener 15.000 visitas o 150.000 millones de visitas, pero yo no sé si te gusta o no, si no me lo dices o dejas un buen like. Así que si quieres este vídeo de 10 cosas que no tienen sentido sobre Ronoa Zoro, ya sabes lo que tienes que hacer Nakama. Y aún así, muchísimas gracias por el apoyo siempre y lo siento si soy pesado. Y nada Nakamas, por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede interesar, echarle un vistazo y darle una oportunidad y por aquí a la izquierda al botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!